Este DJ está armado, pero de buena música Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera, se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía, y no fue suficiente Tú solo mentías, y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable, y tú jugando a la inocente Tú calladita, chequeando mi mensaje Y yo al garete, llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo, ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío A otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que salamos todos mis coches Yo lo me hice un nuevo perfume Hasta te compraba pasto pa' que fume, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquista Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayuda No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre Igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Quería atención Y yo te puse en el centro Quería mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el cincuenta Y yo te di cien por ciento Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comí otro culo Pero pensando en tu cara Quédate con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Este DJ está armado Pero de buena música Porque muy trajadito Te estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile tú me vas a beber Que por un mes no compito Que no tiene buena, mala Y al menos yo te tenía bonito Lo que te dijo Que un vacío se llenó Con otra persona te miento Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía Me estás dando toda la vista Y ya te ve que fue Porque muy trajadito Ya estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile tú me vas a beber Que por un mes no compito Que estar tirando con el melo Yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni bromea yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporto Cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shots Tengo al fin y el pasaporte Estoy madura dicen los recortes Ahora tú quieres volver Se te matan No sé, pero me dijeron que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedo grande la bichota A ver después No puedes que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando con el melo yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, never Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición es mi bebé Y quiere volver tarde a la foto mía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Estoy diciendo que era monotonía Y ahora quiere volver tarde a la foto mía Dándole like a la foto mía A la mía Quiero feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Es que muy tragadito Estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Luis DJ Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco No de nosotros fue fuera de la normal Tú y no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco No de nosotros fue fuera de la normal Tú y no se me equivoco Si no es tu cuerpo Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es quedarse sin la cabra y la soga Ni la droga ni hacer yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida Desde tu no tengo salida Me dicen que están visto con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora pa' que otro lo pida por si Tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Rogándole al destino pa' que ustedes coñan mal Pero eso es como una carta dentro Una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú y no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú y no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Ray Pero como no me tienes man Sentimientos En Chimbaso Tu nida y tu nida Este DJ Está armado Pero de buena música En vivo Hoy te amaste ahora lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te halo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy yo voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Hoy yo voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Tanto es bellaca Ese tonto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas Que ese culo voy a chuparte Loco por venirme No voy a esperar La que te venga primero Tú, sí Tú eres un hija de puta Te gustan los bandoleros Loca con mi bicho Y loca con hacer dinero Esto es Real G4L Y estás escuchando el verdadero Jajajaja Callao que nadie está enterao Ese culote está alterao Yo no creo en el amor Ni me tiene enamorao Y me tiene enamorao Si Ese culote está alterao Baby me lo tienes parao Descontrolao Tengo la mierda donde te voy Hackealo Y yo voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Yeah, yeah Tú eres mi loca Y hoy te toca la terapia Si no se la meto le da rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota Tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas Se vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile que fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido Dentro de ti Dije que no volvía pero mentí Solo puse a otra y me arrepentí Porque no se siente lo que contigo sentí ¡Qué macho mijo! ¡Ponte Chavido! En vivo Ahí vi en vivo una foto Me dice que esto es que es entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me buscas Cuando haces peleas La hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volvete a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escapes y me llames Baby Te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tío somos frikis otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto débil es yo lo conozco Te lo amo el cuello Te ves el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llenes a chorro Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volvete a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no puede hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que haces de quitarte Por eso te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante manejado no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Jenny tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Jenny tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envíe una foto Me dice que esto que es entre vosotros Y muchos corazones rotos Será que el novio la dejó Ya no fuma marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Te traje a este perreo pa' bailar Tengo a mene a la cola Si es que estás sola Ya no fuma marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia acuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora No fuma marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia acuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Fumándose pa' el estrés Sabe que pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de las discosé Voy a llevarlo lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No fuma sola no no Fuma sola no no Si lo quiere yo Yo le doy todo ya no fui a marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea El conmigo se va toda Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar pa' de horas Ya no fuma marisola Que yo no te quito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Eh 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 Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Este padre de otro planeta hace tiempo que he buscajo Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa mi casa Y fumamos una seta Uh oh Estamos solos los dos Ya te voy a darte amor Pendemos fuego la habitación Y te como se el corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa baby Yo no quito los victory Las Those Seven Yo no como a Marisola, que yo en una partida te puedo enrolar, que no se me pique el gil de tu papá, te robo pa' estar a sola, se yo no hay en la controla. Marisola, mami, yo te presto lighter, el cuerpo de lo Leo, con la mano como en braille, ando con Cristal y sé que te gustan los flightes, si te va a regresar como Cristiano United. Oh, no, me dijeron que tú eras la sensación, sión, por corazones se te hizo una adicción, te cansaste de esos datos, estás buscando relación, sión, cuándome tu ubicación. Tienes talento, vamos hasta ahora, está perfecto. ¿Y qué es lo que yo pienso? Me pongo lobante, entro pa' tu casa, mami, para robarte. Soñando con vida avante, y también yo puedo ser tu amante. Me pongo lobante, entro pa' tu casa, mami, para robarte. Soñando con vida avante, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante. Es que, llámame, si este bicho quiere comer, mato y muero por usted, solo, solo por usted. Me voy tan bonita como usted, esta noche contra la party. Tú eres mi gata, la que trata que no meta la pata con la policía o con las cosas malas. Eres la que estuvo cuando no había nada, y la que estará cuando juntemos mucha plata. Mami, me gusta el deporte europeo, como tú caminas, mami, no lo creo. Y si tú no estás, yo ninguna quiero. Yo solo estoy puesto pa' ti, mi amor. Yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Ahora yo te pienso todo el día. Antes tú me escuchabas, ahora tú eras mía. ¿Quién diría que? Tú a mí me gustas como me gustan las prendas de Jordan. Mientras tú me besas, mi huesillo está que engorda. Yo por ti, tú por mí, mami, no es la hora. No me rompa el corají. Me gusta ese flow violento. Mata tan, 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 te la echo adentro. Con tus movimientos te me pongo inquieto. Y es que te toques un pelo, lo dejamos tieso. Me pongo los guantes. Y entro pa' tu casa, mami, para robarte. Soñando con vida gante. Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante. Y es que llámame si este bicho quiere comer. Mato y muero por usted. Solo, solo por usted. Me gustan bonita como usted. Esta noche contra la pared. Tu conjunto cabril me provoca. Por tus ojos rojos, sé que tú estás en la nota. A mí me gusta cuando tú te me pones bien loca. Porque te me subo encima y te me subo. Una noche que no puedo olvidar. Y aunque tenga que escaparse. Al trabajo tarde llegar. Le pichar todos los textos y hacerla pagar. Y yo la conozco. Le gustan los carros, la moto. La moto mezcla con los otros. Y a veces le gustan los tontos. No la mire que ella está en la de ella. Pídele otra botella, ¿qué? Eso es lo que quiere ella. Eso es lo que quiere ella. No la mire que ella está en la de ella. Pídele otra botella, ¿qué? Eso es lo que quiere ella. Yo sé lo que quiere ella. Si la ves, no le digas nada. No, ella no vino a portarse bien. Trajo a su amigo a besársela. Después del party va pa'l hotel. Sentimiento en el freezer. No es regular. Esa bebé sí te dicen. Me agarré este tubo como un stripper. Y yo le abro ese garaje como si tuviera un bíper. ¿Y qué fue? ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó? Dime, a ver. Pongo la cara en esa estética. Y parece que tiene estrés. Cuerpecito se ve que tú tomaste. De medallo yo le dije, vea pues. Tu cuerpo a mí me provoca. Quiero que te quite la ropa. Quiero comerte completota. La nalga la tiene grandota. Tu cuerpo a mí me provoca. Quiero que te quite la ropa. A la competencia la tiene rota. No la mires que ya está en la de ella. Pídele otra botella, ¿qué? Eso es lo que quiere ella. Eso es lo que quiere ella. No la mires que ya está en la de ella. Pídele otra botella, ¿qué? Eso es lo que quiere ella. Yo sé lo que quiere ella. Dicen que el alcohol no arreglana. Tu toma. El agua tampoco arreglana. Ella lo que quiere es jandeo. Hasta que no bote lo feo. De hace tiempo, ya. Yo te tengo pum pum en la mira blan blan. Tú me dices pa' dónde es que van. Y yo le llego. Dime cuál es el plan. Que no estamos pa' pasarla mal. Cállame esa tima y te rompo. Con eso que te invertiste. Tú mataste a la compi. Demonita casi que te es en el front. Esta es la de ella. Así que soporten. Yo te tengo pum pum en la mira blan blan. Tú me dices pa' dónde es que van. Y yo le llego. Dime cuál es el plan. Que no estamos pa' pasarla mal. El abdomen lo tiene duro. Blinda de seis. Es cora lleno de cicatrices. Scarface. Yo me la llevo pa' lo oscuro. Prende mi pareto del tamaño de un puro. Su ex se queda atrás como un upsell. Explota chavos en los puteros flow gangster. Estilo carro. El cuello borrado en diamante. No sube una story sin farra con cantante. Ey. Rompe la calle y ve salir el sol. El culo grande pa' mí que juega a volleyball. Es una picha ranquea con la zona sol. Si le metes presión, ella le mete terror. No la mire que ya está en la de ella. Pídele otra botella. Que eso es lo que quiere ella. Yo sé lo que quiere ella. No la mire que ya está en la de ella. Pídele otra botella. Abs Pre. Reggaeton. Reggaeton. Y Y vi te bepen con el panty carbine que te rompiera y te dime que tengo que hacer para hacerte mía Para poder buscarte y decirte un par de cosas, no puedo aguantarme Y ahora es Christian Dior, boto el azulachi, ponte el pantycito versachi, tal cabrón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior, boto la Zulachi Ponte el panticito de sarchi Está caro, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Subo un video con mis temas de bikini partito Me puse a mi reina como baila de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Dejé de la high, perreando, no yo voy a lidarme Yo estaba loco por probarte Ronciadita, se dueña en el sol, ey En la palita, chupando bombón Cuerpo de botellita, como la chandón Va pa'l barrio, capea y escucha ningún trote Ahora es Cristian Dior, boto la Zulachi Ponte el panticito de sarchi Está caro, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Ahora es Cristian Dior, boto la Zulachi Ponte el panticito de sarchi Está caro, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Esa más sensual es el bikini, pero hoy te lo va a quitar La moja como un bikini, yo estoy puesto pa' nadar Pa' borrarle todo el skinny, sin miedo te va a robar Soy línea como Santini, nunca te me voy a olvidar, ey Dicen que gustaste to' lo que te regaló Me tiraste a un fucker lejos y te reparó Como siempre que terminas aquí To'aica lleno de locos, como mi vida explique Si hay nena de chocita, piensas que tiene un chance Mami, tengo que te la tranque Muchas caras lindas y sin personalidad Mamito tiene el balance, chequea mi balance Aquí tengo pa' la venta, no quiero un poco, mamá Dicen que estás solo y llevo con velocidad Si pa' llenarte, no sé, quédate aquí, mamá Me lo pones a la venta, como mi mamá Dígale a mi mamá, sé que se va, pero se queda mucho más de lo que En vivo, necesito para ti, Luis BJ Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Le vimos un par de bestia y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Le vimos un par de bestia y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy en noche esta alcaldea le gusta el carré y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque fe Lo sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' que encima de mi mamá, la uvi pasó por ti Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Le vimos un par de bestia y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Le vimos un par de bestia y aún así recuerda que lo hicimos ayer Se lo he olvidado, como la pasamos fuimos a la disco y yo doy ya me he pegado Como perros pegados, besos y par de tragos Siempre quedo a mi lado y dijo que no me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella ahorita es chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en tu cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación te ha rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Le juntan las bocas, todo el día y la horca Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Le vimos un par de bestia y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Le vimos un par de bestia y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Y se impregno el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Te pones música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Para mí es completa la cuadrilla Pero tú mamá, sabes, ven mamá Nunca ven pa' acá, pégate hasta acá Nos vamos tú y yo Un viaje de poja, de interés de dar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En mi cuarto en la azotea Y en mi cama, nena que te llaman Tanta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos, mi cuarto se va a incendiar De tanto calor veo que nos vamos a desmayar Chica, ve pa' acá que te voy a veaquear Conquitos chinitos como dices nomás Wow, está ligero Ey, saca a esas perras a pasear El que quiera ese culo hoy va a tener que gozar Ey, te calladitas, no te frontear Ey, la baby es exclusive, no está fácil de buscar Sí, la baby es exclusive, no está fácil de buscar Lo que se va a hacer, lo que se va a hacer, lo que se va a hacer Se te va a venir a vacilar La baby es exclusive, no está bien, no está bien, no está bien El que quiera ese culo hoy va a tener que pagar El que quiera ese culo hoy va a tener que pagar Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas, yeah No quería salir, pero ya pasó la página, oh, 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 oh Un saludo de un chorrito pa' las ánimas El botellero y la hijo, todas saben que hoy es Lady No Te están diciendo, baby, se hace saberlo pasar El que te dan se la pula, oiga también se la pula, yeah Tiene calladitas, no está a trompear, yeah El pie es exclusive, no está fácil de buquear, wow Salieron andes capotados para ver la luna Brumas beben y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura, yeah Son peligrosos, son dandas, ¿cómo será la movie? Eso es el trailer, adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinkis, y aunque se le pase Soy única de nombre, ya no le caen lágrimas, yeah No quería salir, pero ya pasó la pagina, ah, 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 ah Saludos, chorrito pa' las ánimas El botellero y la hijo, todos saben que hoy es Lady No Te están diciendo, baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que gocear Ella calladita, no está a trompear, yeah La baby es exclusive, no está fácil de buquear, wow Ya están diciendo, baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que gocear, hey Ella calladita, no está a trompear, yeah La baby es triple, no está fácil de buquear, oh Alceme la mano de esas babies que le pelean Si sube foto en panty, lo que está rico no se tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Quiero beberiéndote esa baby, que sube foto en panty, tú también estás rica y yo te tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Tú también estás rica y eso yo lo veo, hoy es noche de pistola y de maleanteo, en esa cinturita tú pareces un trofeo, ey, tú tienes un piquete pero feo. Uh, de romper la calle se trata, ¿y quién caro eres tú? Pa' decirle canse con su plata, ey, anda a rebata, a rebata. Anoche yo la viví y ni le dije, bichoteando en el VIP, todo está hablando de ti, ti, ti. Alceme las manos de esa baby, que le peleen y sube foto en panty, lo que está rico no se tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Quiero beberiéndote esa baby, que le peleen y sube foto en panty, tú también estás rica y yo te tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Arriba la mano como si este es un asalto, todo el mundo perreando, el volumen alto, tengo siete en la espalda, pero yo no soy Ronaldo, yo vine sin hambre, pero a ti te harto. Le das like a la que está menos buena que tú, pero subiste una foto y él se mordió, en un bikini bien rico, moviendo ese aco. Bichote, tú eres un loco. Flow, dime, el bellaqueo sigue, ayer chingue con una, pero no me vine. Flow, dime, el bellaqueo sigue, aquí hay un bellaco, adivine. Flow, dime, el bellaqueo sigue, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo sigue. Flow, dime, el bellaqueo sigue, aquí hay una bellaca, adivine. Alceme las manos de esa baby, que le peleen y sube foto en panty, lo que está rico no se tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Que le peleen y sube foto en panty, tú también está rica y él te tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Alceme las manos de todas las baby que no quieren que se acabe el party, que se acabe el party, yeah. Alceme las manos de todas las baby que no quieren que se acabe el party, que se acabe el party, yeah, yeah. Pues ya creo que voy a abrir una radio, un bar, una discoteca. Mi amor, en verdad yo vine aquí para decirte que te sigas, tomando tu foto en panty, en bikini, en baby dolly. Aunque a ti te guste, porque tú te ves tan hermosa, tan rica, y yo estoy soltero, así que yo te doy bastante like. Like, 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 me encantas. Rich music.